La actividad de hoy básicamente era para explicar y para hacer el lanzamiento oficial de la Teletón, ya que el hospital nuestro ha sido escogido como uno de los hospitales en los que este año va a ayudar a la Teletón. Y para nosotros es muy emotivo poder participar porque significa la adquisición de equipos que probablemente de otra manera no podríamos lograr. Necesitamos que la gente del cantón nos ayude, que esté involucrado con el proceso y que nos ayude, cada colón cuenta como dice el anuncio de la Teletón y que esperamos que todos puedan participar. ¿Cuál sería el equipo que va a recibir el hospital? Básicamente dentro de los que planteamos es una incubadora de transporte neonatal con un ventilador de transporte y como explicábamos parte de nuestras necesidades es que los niños se tienen que desplazar hacia el Hospital Nacional de Niños o hospitales del área metropolitana que implica que se desplacen 300 kilómetros en ambulancias y con equipos de transporte que no son adecuados por 3 o 4 horas, donde necesitamos que haya baterías, que hayan equipos que nos respalden durante el camino, con ambulancias, con incubadoras adecuadas. ¿Ese equipo va a ser para niños recién nacidos? Básicamente para niños recién nacidos. Este es un hospital donde se han usado los recursos para las necesidades más importantes. En salud siempre son muchas las necesidades y pocos los recursos. Nosotros todavía no ha sido posible que nos doten de una incubadora de transporte que esperamos que a través del proyecto de Teletón la podamos obtener para que los chiquitos puedan ir en condiciones más adecuadas durante el transporte hacia hospitales donde se necesite, sea el Hospital de Niños, San Juan de Dios, Carid y ahora la red de apoyo del resto de hospitales. Doctor, es importante el aporte que hace la Teletón este año en esta institución como lo es el Hospital Tomás Casa de Ciudad Cortés. Sí, claro. Sobre todo porque se ve beneficiada una población que no ha nacido pero que va a nacer y eso le garantiza el porcentaje de vida a un niñito que está con problemas en un 80% y antes tenía un 20%, estamos hablando de un 60% más porque tras de que el niño nace mal, tras de eso tiene que hacer un recorrido muy largo. No siempre se puede en avioneta por el clima, por la hora, por el tiempo y con esa incubadora que nos van a donar que es de última tecnología de punta como se llama ahora, va a ser un beneficio para toda la comunidad. Así que yo le digo a la gente que no se vea que es un beneficio para el Hospital Tomás Casas, no, es un beneficio para toda la población porque aquí todos los que vivimos en Oce queremos este cantón, tenemos familia aquí, algunos tenemos hijos que en estos momentos no sabemos si en el futuro esperemos en Dios, no, pero si ocupan esa incubadora va a ser un porcentaje de vida más alto que el que tiene ahora. Importante también hacer un llamado a la población de dar una donación este año en la Teletón y el Antiguo 20 frente. Sí, porque yo le digo una cosa, sinceramente la Teletón, uno siempre la ha visto nada más que se va para el lado de San José, el Hospital de Niños, que tiene muchos recursos, que todo el mundo lo menciona, que es una institución muy innovable para Costa Rica de la cual nos sentimos los chicos orgullosos porque sí tiene mucha tecnología y muchos especialistas de excelente calidad, pero siempre nos hemos sentido abandonados en la zona sur porque ellos tienen todo a la par, nosotros no, y si la Teletón se da un vuelco hacia nosotros para darnos esa ayuda, yo creo que el pueblo de Oce que siempre ha demostrado su calidad y su capacidad también debe destruir ayudando con un poquito que se haga cada uno de nosotros porque sabemos que ese dinero que estamos invirtiendo va a llegar de vuelta con creces para nuestra población. Una lucha que ha venido haciendo la Junta por varios años, don Álvaro, este año ya hay una noticia muy buena que usted le quiere informar al cantón de Oce. Sí, yo quiero primero que todo darles las gracias a ustedes también por entrevistarnos, esto es un triunfo, un triunfo que obtenemos gracias al Divino Dios porque esto tiene ya casi cuatro años, nosotros sabíamos que solicitar eso, que eso no era así tan fácil porque como lo dijimos ahí, ellos tienen ya todo bien planeado, entonces hay que esperarse. Pero hoy es el día más feliz porque han venido ellos ya a lanzar la campaña de Teletón y en la cual nosotros nos traen la gran noticia que vamos a ser favorecidos con la incubadora que nos van a donar. Esto viene también en gran parte a favorecer, no solamente al hospital, sino que va a favorecer a todos los vecinos también de otros cantones que, como ya hemos dicho, colindan con el cantón de Oce. Así que esto ha sido la alegría que tenemos, especialmente la Junta de Salud, porque es que está también, pero el hospital y todos los vecinos del cantón de Oce. ¿Qué más podemos pedirle? Nada más que es ahora, sí vamos a pedirle otra cosa a los vecinos del cantón de Oce, que nos ayuden en la Teletón, que colaboren cuando les vamos a pedirle ayuda económicamente para así retribuirle a esta Teletón parte de lo que ellos nos van a donar. Alberto, ¿cómo toma usted como jefe del gobierno local acá en el cantón de Oce esta noticia importante que el hospital Tomás Casas va a tener una nueva incubadora para esos niños que vienen a nuestro cantón en un futuro? Mira, la verdad es que muy feliz, es una noticia importantísima que el hospital Tomás Casas, esta noble institución que tenemos todos los Oceños, pues se pueda equipar y pueda recibir esta implementación de equipo que va a salvar vidas, realmente que va a salvar vidas y sobre todo vidas de niños recién nacidos que son, lo más valioso que tiene es el tesoro de cada familia, de cada madre y que se le pueda salvar la vida, eso va a ser una bendición de Dios. Pero sobre todo saber que una institución como la Teletón, Activos 2030, se ha fijado como meta recaudar recursos para que este hospital pueda recibir esta gran ayuda. Quienes han trabajado para que este proyecto se logre, los quiero felicitar, realmente la Junta de Salud del Cantón de Oce, tanto del área de salud como del hospital, son personas que han estado ahí buscando la manera de resolver situaciones de salud en nuestro cantón, yo quiero felicitarlos por este medio, siempre he estado atento a la gestión que ellos realizan, siempre los hemos apoyado y hoy me he hecho presente, invitados por esta Junta, y también pues ver a, hoy he podido ver a tantos y tantas compañeras de más de 25, 27 años de trabajar en este hospital y ver como la gente siempre aquí entregada su labor, dando lo mejor de sí para que la salud del pueblo y de las familias del Cantón de Oce y de la zona sur, porque este es un hospital al que se le refiere mucho pacientes de toda la zona sur, pues reciban la mejor atención. Buenas noticias, ¿está usted el Cantón de Oce o Cicín? Claro que sí, esta gran noticia que venimos y estamos hoy acá es para activar al pueblo del Cantón de Oce, específicamente acá en la ciudad de Cortés, para trabajar en conjuntos esta Teletón 2015. ¿Cuánto está valorizado el equipo que viene para este centro médico? Porque nosotros manejamos una meta total y en esa meta tenemos que trabajar luego, trabajar en prioridades, la distribución de la misma. ¿Ustedes también van a ayudar a otro centro médico de la zona sur, como es el hospital de Ciudad Ney? Por supuesto, dos hospitales son, es el hospital de Ciudad Ney y el hospital de Ciudad Cortés. ¿El de Ciudad Ney con qué se han beneficiado? Vamos a beneficiar, igual que acá, es a los servicios de pediatría y de neonatología de cada hospital. Doctor, ¿cómo lo toma usted esta noticia del Teletón que este año nos va a colaborar tanto al hospital de Ciudad Ney y básicamente también al hospital de Ciudad Cortés? Bueno, sin lugar a duda es una noticia muy, muy, muy halagüeña para todos nosotros. Nos hace sentirnos realmente motivados a trabajar junto con el Club 2030 Teletón para lograr este sueño. Esto significa para el Hospital Tomás Casas aumentar su capacidad de manejo de pacientes neonatos en estado de gravedad. ¿Para beneficio de quién? De todos los que vengan a recibir la atención en nuestro hospital, sobre todo para los niños y las madres que van a ser los beneficiados directos, pero también va a aumentar enormemente la expectativa de vida de niños que en este momento no están al alcance de nuestro manejo. De tal manera que este ha sido el regalo de Navidad para nosotros. Es un sueño que esperamos en Dios con la ayuda de toda la población de Osa y ojalá de toda la región Brunca se llegue a materializar para el bien de toda la región que cada día está creciendo más, más y más. ¿Es de gran necesidad porque el equipo que tiene el Hospital Tomás Casas ya cumplió su vida útil? Totalmente de acuerdo. No es un secreto de la semana pasada que la institución en general está atravesando una crisis la cual ha mejorado muchísimo, pero todavía existe y no tiene la capacidad suficiente para dotar a todas las unidades de todo lo que necesitan. Entre esas necesidades están los incubadores de transporte que son verdaderos salvavidas, que significan la diferencia entre la vida y la muerte de un niño y lo que llega más, 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 más aún hasta el corazón de la calidad de vida de estos niños. Por eso es tan importante que esta tecnología esté al alcance de todos los hospitales y si Dios nos da el privilegio y nos hace el milagro de que nos doten a nosotros de este tipo de tecnología vamos a mejorar muchísimo, como le había dicho, la capacidad y la respuesta que tenemos la obligación de darle a esos chiquititos. Así que definitivamente es una necesidad imperiosa del hospital contar con este tipo de tecnología que de no ser a través de donaciones sería imposible obtener a través de nuestros propios recursos. Doctor, para finalizar, ya habían recibido una donación por parte de la Junta, ahora por parte de Teletón y se va a seguir luchando por más equipo que este hospital necesita para una mejor atención a la población de Cantón de Osa y de la zona sur. Claro. Hace escasos tres meses recibimos de parte de la Junta de Protección Social de San José un mamógrafo para biopsia estereotáxica, equipo con tecnología de punta, único en la región y casi que en el país. Está resolviendo problemas de patología de mama en toda, toda, toda la región brunca. Estamos hablando de una población superior a los 200 mil habitantes, ¿verdad? Esa fue la primera bendición que tuvimos este año. Ahora, seguidamente, recibimos el ofrecimiento de la Junta, perdón, del Club Activo Teletón 2030 que, como le había dicho anteriormente, significa el segundo regalo de Navidad. Y, para poner la cereza en el pastel, estamos trabajando con Jude Sur, con un proyecto que ya está casi maduro para la donación de un TAC helicoidal para el Hospital Tomás Casas, ¿verdad? Que es, va a ser el primer TAC en la región sur-sur y con el que se va a aumentar enormemente nuestra capacidad de respuesta ante una gran variedad de enfermedades de toda la población en general, sin distinción de edad, ni de sexo, ni de patología en general para toda la región. Gracias. 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 Gracias.